Hola a todos, mi nombre es Manuel, tengo 35 años de edad, vengo de Dallas, Texas. Me encuentro acá en Carolina del Norte buscando una solución para mi pérdida de cabello, ya que entré a la página de Wexai y vi una solución que es lo que se llama micropigmentación. A los 28 años perdí ya mi cabello en su totalidad en la parte de la enfrente. He tratado de buscar diferentes tipos de tratamientos como este champú, gotas, hasta prótesis capilar, pero la verdad no me ha funcionado para nada y pues espero ahora este realizarme ese tratamiento de la micropigmentación, no, este para ver cómo me queda y a la vez pues sentirme mejor porque ya esto no me ha gustado con la baja autoestima y espero ver los resultados pronto. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Miranda, tengo 36 años, soy de Panamá. Este, lo que le vengo a contar pues la historia de cómo, a qué edad perdí mi cabello, a los 28 años de edad, este no me sentía a gusto al momento de salir siempre a la calle, me sentía con pena, con temor, ponía gorra, no me sentía bien y dejaba que me creciera el cabello por los laterales para poder tirar mal hacia el frente y así sentirme que tenía cabello, pues igual se notaba mi calvicie, por lo tanto comencé pues a buscar muchas formas para ver si se me crecía el cabello, champú, vitaminas para el cabello y aún así hasta prótesis capilar compré pero me sentía mal porque no era para mí, no me sentía bien, hasta pues que busqué internet y seguí investigando hasta que encontré una clínica de micropigmentación capilar en donde conocí a Víctor Enrique, el cual es un profesional en este tipo de materia, contacté con él y pues allí me explicó lo que era la micropigmentación y me sentí confiable en lo que me contó y pues comenzamos estas sesiones de trabajo en mi cabello, donde ahorita mismo ya terminando, terminando la tercera sesión, así me ha quedado, me siento a gusto, contento, satisfecho con el trabajo de él y así como miren ya tengo cabello, ya me siento que tengo, se siente bien, me siento más joven, hasta mis amigos me han contado pues que me queda muy bien y pues a todos aquellos que tienen este problema de calvicie les digo que no se desesperen, contacten a Víctor Enrique, él les contará como es este tratamiento y se los recomiendo porque esto le va a cambiar mucho la vida a todos ustedes y bueno muchas gracias y Dios lo bendiga a todos